Bienvenidos de vuelta al taller Avanzando la Carbón Neutralidad para la región de Tarapacá. Estamos en la sala de gobiernos locales. Espero que hayan tenido oportunidad de ir a rellenar su vaso de agua. En esta sala nos vamos a usar Mentimeter para hacer las preguntas. Los quiero invitar a que alcen la mano con el botón de reacciones que van a ver en Zoom. Pueden levantar la mano, yo les doy la palabra en cualquier momento para que vayamos conversando y opinando de qué es lo que se está haciendo dentro de la región. Ahí vi que parece que alguien estaba probando cómo levantar la mano. En el tema de carbono neutralidad. Así que va a ser una sesión más interactiva, ¿verdad? Ojalá que conversemos bastante. También pueden usar el chat por si quieren hacerlo. Cuando vayan a pedir la palabra, recuerden tratar de mantener su intervención cortita, tal vez de un minuto, para que tengamos oportunidad de conversar varias cosas. Si piensan que deberían estar en el grupo del otro lado, el de Empresas y Ciudadanía, recuerden hablar con Christel. En esta parte del taller vamos a hablarles un poquito de cómo es la gestión del carbono municipal a través del programa SCAN, el Sistema de Certificación Ambiental Municipal. Les vamos a mostrar fuentes de financiamiento ahí para que son un recordatorio de fuentes de financiamiento para este tipo de proyectos. Y luego vamos a entrar en la parte más interactiva, que son las acciones para la mitigación y adaptación del cambio climático en las comunas de la región. Luego, en esta sección, normalmente luego hacemos una pequeña encuesta que es una encuesta de preferencia sobre cuáles acciones de mitigación o adaptación al cambio climático ustedes piensan que funcionarían mejor en sus comunas. Y algo que habitualmente no alcanzamos a hacer es mostrarles las iniciativas de ciudades por el cambio climático. Y por eso que es tan importante que nos contesten la encuesta que yo les mencionaba que viene ahí, porque ahí nosotros sabemos quiénes fueron parte de esta sesión y les podemos mandar entonces la presentación con la información. Partamos entonces con esta pequeña introducción de gestión del carbono en comunas con el SCAM. Tal vez lo conocen, el SCAM es un sistema integral que es voluntario para las comunas, para los municipios, y cuyo objetivo es generar un modelo de gestión ambiental dentro de la comuna. Tiene participación ciudadana a través de algo que ya mencioné en la otra sesión, que son los Comités Ambientales Comunales o CAC. Ya cinco de las siete comunas de la región forman parte del SCAM. Así que estamos bien representados. El SCAM tiene cinco niveles de certificación. Parte con certificación básica, y aquí como ejemplo tenemos a alto auspicio. Certificación intermedia está Iquique. El tercer nivel es la certificación avanzada y excelencia. El cuarto es la certificación de excelencia sobresaliente. Y el quinto, que es el que les queremos comentar ahora, es el nivel de gobernanza ambiental climática comunal. Este nivel de gobernanza ambiental climática comunal es la máxima certificación del SCAM y tiene tres etapas. La primera es el apresto. La segunda es la implementación. Y la tercera es la consolidación de este modelo ambiental comunal que tiene la gestión del carbono incorporada. Lo interesante de este nivel es que requiere la constitución de una mesa representada por instituciones ciudadanas, públicas, privadas y educativas, para que entre todas generen una vocación ambiental comunal. Que es un objetivo que la comuna se pone para trabajar en el medio ambiente. El SCAM es un sistema bastante exigente. O sea, hay que estar continuamente haciendo cosas porque si no, uno como que se cae del sistema. Si uno no cumple las metas en un cierto tiempo. Y hay comunas que definitivamente no alcanzan ni siquiera con el primer nivel porque ya sea porque están aisladas o porque tienen baja dotación de personal. Entonces, para estas comunas está actualmente en fase de piloto el Sistema Inicial de Acreditación Ambiental Municipal, o SCAM, del cual ya forma parte Camiña. La idea del Siam es fortalecer la gestión ambiental para este tipo de municipios, instalando una gestión ambiental institucional del municipio que esté sistematizada, estandarizada, que sea participativa, que vaya de a poco, digamos, que sea gradual, y que esté en concordancia con la realidad comunal. El Siam tiene dos etapas. Tiene la preacreditación y la acreditación. Y quisiera resaltar dos atributos de este programa. El primero es que tiene un subsidio máximo de un millón de pesos para que las comunas ya empiecen a hacer cosas. Y la otra es que viene con apoyo, viene con manos extra del Ministerio del Medio Ambiente, ya a nivel central, que ayudan a la comuna a avanzar en la gestión del medio ambiente. Para finalizar con esta parte introductoria, algunas formas de financiamiento. Por supuesto que siempre podemos destinar fondos propios para la acción climática, pero también recuerden que el gobierno regional tiene fondos para acción climática. El propio SCAM entrega financiamiento y en particular en la medida que ustedes van subiendo de niveles, tienen como mejor puntaje para obtener financiamiento del SCAM. Está el fondo para el reciclaje, que es para municipalidades, que también puede ayudar especialmente con la parte de retiro y tratamiento de residuos orgánicos. Dependiendo si ustedes quieren tener un proyecto ya de, por ejemplo, eficiencia hídrica en viviendas, podrían acceder a financiamientos del MinBU. Entonces hay financiamientos sectoriales de cada ministerio que les pueden ayudar. El Ministerio del Medio Ambiente tiene el Fondo de Protección Ambiental, que pueden postular ya no solo a la municipalidad, sino que hay instituciones sin fines de lucro que estén dentro de la comuna. Hay fondos internacionales como el que financia estos eventos, que es Euroclima Plus. Y por supuesto que hay otros fondos. Y hemos visto en algunas comunas del país que nos han contado experiencias de utilizar de fondos privados para la implementación de proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero en la comuna. Así que eso también es posible. Un tip, sí, que nos dejan del Ministerio del Medio Ambiente es que al postular estos fondos, particularmente fondos públicos, relacionen el objetivo del proyecto con alguna de las metas de la contribución determinada a nivel nacional. Porque eso también los va a ayudar a conseguir financiamiento. Y ahora sí pasemos a la parte más de conversación y veamos cómo reducir y adaptarse al cambio climático en las comunas de la región. Y el primer tema aquí es energía. Vimos que la electricidad tiene un gran poder dentro de la huella de carbono, de la huella de carbono, perdón, de las emisiones de la región, así como la producción de energía térmica. Y ahí ya los quiero invitar a que levanten la mano, abran su micrófono o a través del chat nos comenten proyectos de energía que se hayan implementado en su comuna para aumentar la eficiencia energética o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en este tema. Puede ser energía térmica o energía eléctrica. Mientras ustedes van levantando la mano y aquí tengo un panel con los participantes, les voy contando algunos ejemplos que les trajimos hoy día. Una buena primera acción es generar un diagnóstico y plan energético de implementar en la comuna porque eso le da continuidad a las acciones y permite ordenarlas también y mostrar un cierto desarrollo después, medir progreso. Así que la generación de un diagnóstico y plan energético en la comuna es un buen primer paso. Hay una inversión que sabemos que tiene retorno sobre la inversión que se realiza y es el cambio del alumbrado público por sistemas de eficiencia energética o de energización con paneles solares. y por supuesto que podemos promover la instalación de tecnologías de eficiencia energética en hogares también. Rubén. Sí, hola, buenas. Adelante, cuéntanos, ¿qué proyectos han implementado hasta ahora? ¿Y de dónde vienes, por favor? Sí, Rubén Rosas de Zona Franca de Iquique, representando la administración del sistema y la verdad es que nosotros tenemos dos experiencias que queríamos compartir y mencionarlas. Una de ellas es la instalación hace ya algunos años, creo que tres o cuatro, de una pequeña planta fotovoltaica que ubicamos en un sector de estacionamiento a un costado del centro comercial que sirve para justamente sostener la demanda energética a los espacios y los servicios comunes del mall. El mall es una superficie de prácticamente dos a tres hectáreas. Y creemos que esto nos ha servido mucho, sobre todo, bueno, para ir en beneficio justamente de lo que estamos comentando, de disminuir estas emisiones. Y lo segundo, que hemos ido reemplazando la construcción, o mejor dicho, hemos ido reemplazando la iluminación, hemos ido pasando de los típicos focos y tradicionales, ¿no es cierto?, de iluminación pública en los recintos amurallados, básicamente acá, y también del centro comercial hacia tecnología que es más eficiente en cuanto a su uso. Y eso también nos ha permitido ir reduciendo también estas emisiones, ir contribuyendo a este objetivo. Y la idea es ir avanzando, ¿no es cierto?, y tratando de poner un objetivo bastante desafiante para ir sumando acciones concretas y vayan justamente en beneficio de todo este tremendo desafío que estamos, y por el cual estamos convocados en este día. Rubén, qué buenas noticias. Te quiero hacer dos preguntas muy cortitas. La primera es, ¿sabes cuál es el porcentaje del consumo eléctrico que están satisfaciendo con los paneles solares? Mira, te lo tendría que ratificar porque como hemos ido aumentando la superficie, entiendo que también se va aumentando la posibilidad, pero es algo que nosotros tenemos, de hecho, también lo hemos publicado en nuestro reporte de sostenibilidad, y se los voy a compartir en cuanto lo tenga, pero estamos hablando de entre el 8 al 10% de los consumos. Ah, buenísimo, está bastante. Y la segunda pregunta que tenía es, ¿ya calcularon su huella de carbono organizacional? ¿Llevan un registro de cómo va cambiando su huella de carbono? No, eso es un tremendo desafío que sabemos que para implementar se requiere de una experticia que la verdad que no es menor, pero es un desafío que no hemos impuesto y que esperamos abordar en el corto plazo, porque claramente es algo que te va marcando el antes y el después y te va viendo cómo vas avanzando justamente en este objetivo. Así es, así que aprovecho de pasar un aviso de utilidad pública, hoy día de 3 a 5 de la tarde va a haber un taller de huella de carbono del programa Huella Chile, que es un programa gratuito que tenemos a nivel nacional para el cálculo de huellas de carbono. En esta oportunidad se va a hablar de la huella de carbono territorial, pero te recomiendo, Rubén, que te inscribas también y vayas para preguntar por la huella de carbono organizacional que se puede calcular de manera gratuita a través del sistema. En segundo lugar, tengo a Cecilia, que tiene abierto su micrófono. Cecilia, adelante. Cecilia Poblete. Ah, ok, se muteó. No hay problema. Entonces tenemos a Rodrigo Fuentealba. Rodrigo, ¿de dónde vienes? Y cuéntanos, ¿qué proyectos han implementado? ¿Aló? ¿Ahí sí? Ahí sí, te escuchamos. Mira, yo soy analista de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros recomendamos la inversión pública en todo Chile y en regiones, bueno, somos... Y dentro, nosotros trabajamos con temas de eficiencia energética porque es transversal a todos los proyectos. Sostenibilidad, Resilencia, Huella Carbono. De hecho, tenemos también nosotros una metodología de huella de carbono. Ya, cuando tú pusiste la primera lámina, puedes poner la primera lámina, ¿no? Que te quería hacer una pregunta respecto a la certificación de los municipios. No sé si la puedes poner. Era para hacerte una pregunta respecto, claro, cuando... Ahí ya partimos con Sistema Integral Voluntario. Ahí ya partimos mal, Como país. Claro, o sea, esto es como que el que quiere sigue colaborando en el cambio climático y el que no quiere contamina, ¿no? Este es como Brasil, ¿no? O como Trump en algún momento. Yo creo que ahí, no sé si hay algún adelanto respecto a las leyes, a la ley Marco. Eso es lo primero, lamentable, en Chile, la cultura chilena funcionamos en base a normas, en base a multas, en base a obligatoriedad. Aquí los voluntariados ya en Chile ya no sirven, ¿no? Hay gente que sí lo usa, pero ya partimos mal. ¿Sabes qué, Rodrigo? Te cuento que la mayoría de las comunas a nivel nacional están dentro del SCAM. Me parece, el número que me daba Carlos era, no me acuerdo si el 70 o el 80% de las comunas a nivel nacional están dentro del SCAM. Por eso que inventaron el Siam, porque las que se quedaban fuera eran más bien porque son muy chiquititas. Sí, acá está Enquique y El Tospicio, creo, y comentabas que Damiña también está avanzando en el tema, ¿no? Por lo menos había un avance en eso. Segundo, vinculado a la misma certificación, ¿cómo podemos certificar medioambientalmente cuando los municipios siguen regando con agua potable las áreas verdes urbanas? O sea, totalmente en contradictorio, porque sé, ayer estuvimos con el MIMBU en un taller respecto a parques urbanos también, ¿no? Y también, ahí contaron los colegas que en el nivel central se está trabajando en la ley para poder regar las áreas verdes con aguas grises. Pero como las cosas acá en Chile la institución va más lenta que las tecnologías, aún así el Ministerio de Salud todavía no ha normado respecto a esa utilización. Entonces, cuando uno le habla al resto del planeta de que en Chile seguimos regando con agua potable en el área verde, no lo creen. Ahí te cuento otra buena noticia que tenemos varios ejemplos. Estábamos ayer en qué región? Estábamos en los lagos, pero nos contaban de varias regiones del resto del país que, de hecho, sobre todo en comunas rurales, Coquimbo, Coquimbo fue que nos contaron. En Coquimbo están usando agua tratada, agua reciclada para hacer riego incluso de hortalizas, no solo de áreas verdes, sobre todo en las comunas rurales de regiones que tienen, que están en el desierto, ¿verdad? Ya se está usando, así que hay ejemplos por si los quieres mirar. Recuerdo que en, ¿dónde era la Gabriela Mistral? Vicuña. En Vicuña hay ejemplos ya de escuelas que lo están haciendo, entonces tienen su propio sistema de agua de tratamiento grises. Son planes pilotos, seguramente no están normados, no están autorizados por la autoridad sanitaria, ¿sabes? Sí, sí, tenemos norma de agua de riego, entonces siempre y cuando uno cumpla la calidad de esa norma, puedes tener agua de cualquier calidad, puedes tener agua hasta con hidrocarburos, pero si la tratas y llegas a la norma, que tengo el número por ahí, creo que es la 1333, a la norma de agua de riego, que es menos de mil coliformes fecales, etcétera, tiene una norma técnica, puedes usarla como agua de riego, así que eso también, por si acabara en la próxima conversación que tengas, ya está norma. Claro, porque muchas de las cosas que se solicitan para que nosotros validemos, nuestro ministerio generalmente, claro, tiene que ir un poco en pos de la Agenda 2030, nosotros somos la Secretaría Técnica de los Compromisos Mundiales de la Agenda Global, y efectivamente, claro, no podemos recomendar proyectos que queden obsoletos ya en el tiempo, o que ya van con tecnología, entonces cuando le hablamos respecto al riego, nos dicen que no hay normativa, con lo cual no lo pueden hacer, entonces siempre es como la normativa como que pesa, y pasando al tema de la energía fotovoltaica, acá en la región tenemos otro problema, que también hay una excusa o hay un pero que es, no, no podemos poner alumbrado público fotovoltaico porque se roban los paneles, entonces uno tiene que decirle, no, hay sistemas antivandálicos para que no se roben los paneles, porque no puede ser que sigamos implementando, entonces cuesta ahí, todo el mundo quiere conectarse a la red pública, hay una reticencia, así como hubo mucho tiempo reticencia al riego tecnificado, siguen regando por inundación en casi todo el norte grande de Chile, entonces nosotros como ministerio también tenemos que exigir eso junto con el MIMB y todo, que los municipios todo lo implementen, entonces cuando, yo no sé cuáles son los criterios de la certificación, del trabajo que han hecho los municipios para que no estén cumpliendo con ese tipo de objetivos y no estén colaborando a esa emisión, el tema de lo, a mí me tocó recomendar los puntos limpios públicos acá, en la región de Tarapacá, porque hasta el momento no tenemos puntos limpios públicos, solo privados, ¿qué pasa con los privados? Cuando viene la pandemia, el privado decide cerrar y quedaste con la basura para poder reciclar hasta, pero entendiendo que el gráfico que tú pusiste de que la basura domicilera era el menos que contribuía, finalmente acá la pegas de las mineras, por los gráficos que tú mostraste, ese gráfico que tú mostraste del GDI es clave, ¿no? Ahí sabemos ya quién es el que está emitiendo la amostra. Entonces, eso es un poco la reflexión al respecto a que uno que sea voluntario, ¿quién determina si que certifican un municipio o no teniendo aún así estas deudas todavía medioambientales? O sea, eso es un poco la... El Ministerio del Medio Ambiente es el que entrega la certificación y entre las medidas que pueden tomar los que están establecidas dentro de la certificación está justamente algunas de las que tú dijiste como el uso de aguas grises para el riego de aguas verdes. De hecho, la tenemos incluso en la presentación. Así que yo creo que va a ser una buena cosa que nos dejes tu correo en el chat y le voy a pedir a Belén que después te reenvíe el link a la certificación del SCAM para que tengas oportunidad de mirar algunas de las acciones que van dentro de la certificación. Serían buenos los ejemplos de riego. Los ejemplos de riego eso me gustaría saber un poco para poder tener antecedentes en la región. Poder recomendarle a los municipios y a los sectores. Nosotros trabajamos con los espacios públicos de DOP, Dirección de Obras Portuaria, Mop, es transversal, está el puerto, la SOFI también presenta proyectos y lo recomendamos nosotros. Vemos toda la inversión pública bastante de la región. Eso, gracias. Antes que te desconectes, quiero hacerte una pregunta para que todos lo sepan, yo lo sé, pero para que todos lo sepan, ¿cuál es el precio del carbono que maneja el ministerio? ¿Cómo se evalúa el precio del carbono? Buena pregunta, tendría que ver el manual, ahí lo tengo. Está la metodología, está en la página web publicada. Alrededor de 32 dólares por tonelada, ¿verdad? Creo, puede ser, puede ser, sí, algo así. Es que pasa que es uno de los indicadores de evaluación económica, social, para determinar la contribución de cada proyecto, así como también tenemos un software de eficiencia energética para edificios públicos, educacionales y salud, que también uno puede decidir la inversión respecto a las medidas de eficiencia energética de esa infraestructura. O sea, tenemos dos como aspectos, un poco contribuyendo, pero falta todavía generar seguramente mayores metodologías en el Ministerio de Desarrollo Social para poder tener todos los criterios medioambientales mucho más actualizados, de todas maneras. Falta ese trabajo. Pero tenemos algo por lo menos ahí de... De hecho, estábamos viendo hace poco unos sistemas de aguas servidas en la localidad de Guara, tratamiento de aguas servidas, y uno de los criterios que el consultor no tomó es justamente eso, cuál es el que tiene menor carga ambiental y que un colega del gobierno regional lo dijo. Estamos ahí, estamos con esa conversación. Gracias. Buenísimo, buenísimo, Rodrigo. Gracias por tus aportes. Entonces, vemos que hay una... Recogemos entonces que hay una dificultad en términos de, tal vez, el robo de la infraestructura que no todas las regiones y no todas las comunas conocen, que hay sistemas de paneles solares para los postes que son anti-vandalismo. Entonces, eso es un excelente tip para considerar. Otro tip que aprendimos dentro de la región de Coquimbo y que puede servirle también a la de Tarapacá por su cercanía con tantos observatorios es la instalación de luces LED que vienen con el cristal. La luz LED en sí misma es blanca, pero el cristal viene con un filtro ámbar y eso abarata bastante los costos de inversión para acceder a este tipo de luces que no molestan tanto a los observatorios que pueden estar cerca. Así que ahí para cuidar la calidad de nuestros cielos. Les ponemos algunos subsidios del gobierno. Tenemos el Casa Solar. Está ahí subsidios directos para viviendas sociales existentes para instalar sistemas solares térmicos y tenemos también concursos para el sector privado. Ponle energía a tu empresa y a tu pyme a los cuales pueden acceder para ir cambiando la infraestructura. Yo creo que ahí a Sofri le va a interesar ese ponle energía a tu empresa para seguir mejorando en la instalación de paneles solares. Tocamos el tema de agua como ya adelantaba Rodrigo. Una cosa buena además de hacer gestión hídrica siempre es tener un diagnóstico del estado de las micro cuencas de la comuna. Aquellos ríos que son temporales que vienen cuando baja el invierno altiplánico que se nos forman estas cuencas ¿en qué estado están? Están limpias están sucias están cruzadas por un camino necesitamos más infraestructura hay que canalizar etcétera conocer el estado de las micro cuencas también nos ayuda a saber por dónde viene el agua por dónde podríamos eventualmente reaprovecharla. Generar e institucionalizar acciones que promuevan la protección del borde costero sobre todo en la región importante para mantener la calidad de ese ecosistema y además de hacer inversiones en agricultura que definitivamente es la parte más importante o sea es la que se lleva 70% de la torta del consumo de agua en la región podemos también trabajar la eficiencia hídrica en hogares y dentro de la eficiencia hídrica en hogares un tema que se puede atacar a nivel territorial es la eficiencia hídrica del sistema de distribución en nuestro país los sistemas de distribución pierden entre el 30 y el 50% de agua que capturan al principio de la línea y esto es el agua que se pierde por filtraciones antes de que llegue a los usuarios entonces un mejoramiento de esa infraestructura sobre todo para ciudades que están creciendo rápidamente donde hay roturas de matrices continuas etcétera es importante para evitar pérdidas de este recurso del cual hay tan poquito en la región reutilización de aguas grises ya lo comentábamos verdad hay excelentes ejemplos en Coquimbo y Rodrigo antes que se me olvide todos los videos de nuestros talleres van a quedar en la página web de la COP25 van a quedar en el canal de YouTube de la COP entonces te invito a que veas esta sesión la de gobiernos locales para la región de Coquimbo para que veas todos los ejemplos que hay con la reutilización de aguas grises nos quedan nos quedan pocos minutos de esta sesión nos quedan nueve minutos y no quisiéramos que se vayan sin que nos comenten cuáles son sus preferencias cuáles son los proyectos que ustedes piensan que funcionarían mejor en su comuna quiero ver si hay alguien que nos pueda contar algún ejemplo de agua parece que no y para eso les queremos los queremos invitar a que contesten esta encuesta perdón tenemos a Julio Julio cuéntanos Julio parece que se le abrió el micrófono los invitamos a responder la encuesta que ya les pusieron el link en el chat y que pueden ver en pantalla también para que nos cuenten cuáles son aquellos proyectos que salen en la lista que les ofrecemos que ustedes piensan que funcionarían mejor en su comuna al final de la encuesta van a ver que hay un espacio para que incluyan su correo electrónico y apreten enviar toda la gente que aprete enviar que nos ponga su correo electrónico recibirá de vuelta esta presentación también así que aprovechemos estos ocho minutitos para que tengan tiempo de contestarla tranquilamente y luego volveremos de forma automática a la sala principal no se preocupen que todo el resto de la información de esta presentación les va a llegar a su correo electrónico en la medida que nos avisen por la encuesta cuál es su cuál es su correo también Rubén Rosas Rubén por favor contéstanos la encuesta para que sepamos también cuáles son tus preferencias cuál es lo que tú piensas que funcionaría mejor en Iquique para la mitigación del cambio climático ya fuera del territorio sofri verdad pero dentro de la comuna si alguien ha tenido problemas para acceder a la encuesta por favor nos avisa a través del chat si justamente yo no he podido no hay problema yo voy a pinchar acá en mi computador y te mando el link directo porque este es un link corto les voy a poner el link directo aquí también en el chat para los que han tenido ah perdón problemas listo avísame si tienes problemas con ese link ¿pudiste? ya perfecto que bueno los dejamos entonces con una rica música para que los acompañe durante estos minutitos y nos vemos de vuelta en la sala principal gracias 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 Gracias.